La Cámara de la Cámara Este juego lo hacemos para empezar a hablar de lo que es el territorio Mapuche. El territorio Mapuche era una gran extensión de tierra, de territorio, que se fue achicando, ¿no? Que se fue achicando como se nos fue achicando a nosotros. Recién entramos más cómodamente, de repente empezamos a entrar menos, 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 menos. Y nos tuvimos que ir apretando, 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 de manera que uno apenas alcanza a resistir o a aguantar en un momento de estar ahí, por un ratito nada más. Bueno, de la misma manera el territorio Mapuche que en algún momento alcanzó para todos, donde toda la gente vivía bien, con cantidad de tierra suficiente, se fue achicando, achicando, achicando. Y es como nosotros estamos ahora. Algunos ni siquiera estamos ahí adentro. Algunos ya nos quedamos afuera. Algunos ya ni tenemos tierra. Hasta mediados del siglo XVIII, la sociedad blanca controlaba una franja muy estrecha de tierra. Al sur y al oeste de esa frontera era todo territorio indígena. En 1780, el virrey Bertiz establece la frontera en el río Salado. Entre 1820 y 1840, con Martín Rodríguez y Rosas, la línea de frontera avanza hasta Junín, 25 de Mayo, Tapalqué, Azul y de allí al Cabo Corrientes. Durante las cuatro décadas siguientes, la poderosa confederación de Salinas Grandes al mando de Calfucurá y los ranqueles gobernados por Pankitrujner equiparan las fuerzas indígenas con las del gobierno y establecen una férrea defensa en esta frontera del Gualmapu. Hacia 1876, con la estrategia de avance progresivo, a través de comandancias y fortines, del ministro de guerra, Adolfo Alsina, la frontera se corre al oeste hasta la llamada Zanja de Alsina. En 1877 lo sucede Julio Argentino Roca, que va a llevar adelante la conquista del desierto, con sus comandantes Levalle, Lagos, Uriburu y Racedo. Roca es un ambicioso general de 38 años que proclama exterminar a los salvajes de La Pampa o correrlos al sur del Río Negro. Sabe que el éxito de su campaña le valdrá políticamente. Como ministro de guerra se encuentra con la línea de frontera muy avanzada al oeste y la capacidad militar indígena debilitada. Ya en 1872, Calfucurá había sido derrotado en la batalla de San Carlos. Y en 1876, el ejército avanza sangre y fuego hasta Carué y Trenquelauken. En 1878, Roca ordena comenzar una serie de batidas militares en La Pampa, donde son detenidos los caciques Epumer y Pincén. Y en 1879, aplicando una estrategia de pinzas en cinco divisiones, con seis mil soldados armados con fusil Remington, avanza sobre las familias Mapuche y Ranquel de caciques como Namuncurá y Baigorrita. En pocas semanas, el ejército argentino llegó hasta el Neuquén, dejando decenas de miles de muertos y sometidos, víctimas del Estado Nacional. 1843 a 1914. El Estado Nacional va a encarar esta conquista del desierto básicamente por dos factores. Uno económico de incorporación al mercado mundial y un segundo factor que tiene que ver con asegurar el territorio y decir, bueno, esta es la Argentina y este es nuestro territorio. Ese mercado mundial le va a dar la oportunidad a nuestra región de incorporarse como exportador de materias primas. Esas materias primas, en el caso nuestro, va a tener que ver con todo lo que es la actividad ganadera. Y para ello se necesitan grandes extensiones de tierra. Lo que va a terminar sucediendo es que la clase dominante va a impulsar la toma de tierras para ponerlas a producir, porque las ven improductivas. ¿Por qué? Porque están los indígenas, con lo cual no las pueden utilizar. Y ahí es donde empiezan a construir la idea de un indígena bárbaro, salvaje, que no queda otra que eliminarlo, que son un obstáculo para la civilización. Con lo cual el factor económico es clave para entender la conquista del desierto, porque es lo que va, digamos, a impulsar la unión de esta clase dominante, ganadera en muchos casos, la mayoría de ella, y tratar de correr la frontera. En los archivos del Banco Central de la República Argentina, existe documentación sobre el empréstito de tierras públicas de octubre de 1878, con el que se financió la conquista del desierto. Los bonos se vendían a razón de 400 pesos por cada lote de 10.000 hectáreas. Una vez conquistados, los territorios fueron mensurados, cartografiados y luego sorteados entre los beneficiarios. A cada uno de ellos se les asignó su título. Propiedad privada que se funda en un robo. Todos estos documentos son pruebas irrefutables que confirman el sistema. Gracias al aporte de capital privado, se costeó el gasto de movilizar al ejército para conquistar los territorios de los pueblos Ranquel, Mapuche, Tehuelche y someter a su población. También los comandantes de la expedición tuvieron sus premios. Eduardo Racedo, general de la Nación, ante vuestra señoría, respetuosamente expone que no habiéndole sido posible suscribirse en oportunidad al empréstito nacional de tierras públicas por encontrarme en aquel momento expedicionando en la región ranquelina, vengo en súplica a vuestra señoría se digne concederme un área de 10 leguas de dichas tierras. Se resuelve acordarle al señor general don Eduardo Racedo el derecho a suscribirse a 10 acciones del empréstito autorizado por la ley del 5 de octubre de 1878 bajo las condiciones que la misma y demás disposiciones determinan.